hola como estan te estoy mostrando este trío de rosas porque hoy toca hacer esta puntada esta puntada la voy a aplicar en un alcatraz, en este alcatraz ya hicimos esta, los girasoles y este otro girasol, ahora vamos a hacer el alcatraz en blanco, este es un blanco con hilo dorado y le voy a poner un poco de amarillo y ambos van a ser en hebra doble ya fijé mi hebra e hice una linea en horizontal me pregunta una amiga o me puso un comentario una de las amigas que porque siempre se empieza del centro de los diseños y no del inicio o al final, de los extremos esa misma pregunta se la hice a la persona que me enseñó a bordar y me dijo, si usted puede hacer sus líneas derechas aquí desde el inicio y seguirse igual derecho todo hasta que termine su labor, adelante y no, pues no, no pude entonces, por eso es que dividimos siempre la labor para que cuando hagamos nuestras líneas tratemos de hacerlas un poco derecho hay veces que yo, ni aun así me salen derechas bueno, continuamos ya hice la primera línea voy a dejar un espacio voy a hacer otra más o menos así que me quedan los espacios entre línea y línea y así vamos a hacer nuestras líneas con ese espacio ya están las líneas en horizontal me pasé al centro del alcatraz y ahora toca hacer líneas en vertical igual aquí más o menos es aquí aquí meto la aguja y la voy a sacar acá arriba se aturo acá atrás y ahora la fijo meto mi aguja acá que queden así así los cuadros van a ser van a ser cuadros y que queden así de separadas las líneas verticales así van a quedar los cuadritos y con esta última línea termino de rellenar el alcatraz me deshago del tono blanco y así es como queda la cuadrícula con el tono amarillo en hebra doble aquí está ya fijé la hebra vamos a hacer líneas en diagonal vamos a tomar esta línea la línea horizontal y la vertical aquí donde forma la crucecita ambas líneas estas son las que vamos a tomar vamos a meter la aguja por abajo de estas dos líneas dos veces esta es una vez y otra vez esta es la segunda vez y nos pasamos a las líneas de arriba o del cuadro de arriba y vamos a darle un pequeño jaloncito no mucho para que no cierren los cuadritos y otra vez ya está una vez dos veces y el cuadro que sigue de arriba es una puntada muy sencilla y fácil de hacer como puedes ver otra vez salimos al cuadro de arriba una y dos veces aquí es lo que tomo en el cuadro de arriba las dos líneas aquí hay que abrir el cuadrito hay que procurar agarrar el cuadro que corresponde porque si tomo uno de acá o una de las unidades de acá la línea se va un poco chueca a ver es este toca el de aquí ya haciendo la primer línea las demás ya te salen bien aquí como estas dos líneas no quedaron juntas pues nada más meto mi aguja aquí o sea no se puede meter la aguja por abajo de esas dos líneas y ya me paso a la línea siguiente que sería aquí esta esta de aquí saco mi aguja y lo mismo aquí está la unión una vez y dos veces y me paso al cuadrito de arriba así vamos a trabajar en cada uno de los cuadros de las líneas fácil esta puntada también la puedes realizar en los diseños de las hadas ya que hay una personita que me está pidiendo alguna puntada para alas de hadas y todo ese tipo de cosas esta puntada en un cuadro más pequeño o y en hebra sencilla puedes hacer tus alas bueno así voy a hacer en los cuadritos aquí terminada las diagonales aquí están los amarros en las crucecitas que se hizo con el amarillo predominó más el tono amarillo pero ya tú lo sabes puedes poner el color que tú desees en tus flores o en cualquier otro diseño ahora el pistilo lo voy a hacer con este tono en costilla de ratón si aquí no se te dificulta verlo lo hacemos por la parte de acá bueno o sea guiándonos por el lado del revés ahí está mi aguja ya fijé mi hebra y ahora voy a hacer mi costilla de ratón en el pistilo mira aquí me guío aquí saco la aguja y la vuelvo a meter hacia atrás porque es costilla de ratón lo mismo aquí me regreso y voy a terminar para enseñarte ya borde el pistilo ahora con un tono en verde voy a deline abordar abordar no a delinear voy a abordar el contorno del alcatraz el pistilo alrededor del pistilo y estas líneas para que quede como este y aprovechando la ocasión quiero mandar un saludo muy especial a mi amiguita Consuelo Chelito Ramírez y a su hija Zayda que me mandaron un mensaje personal muy bonito para las dos les mando un besito y un abrazo muy cariñoso bueno continuamos con esto para abordar la parte de aquí abajo que va en verde como esta aquí así y no hacer las puntadas hasta acá arriba que no se vean las puntadas vamos a hacer lo siguiente vamos a poner nuestra hebra aquí en el inicio la volvemos a sacar y vamos a tomar por aquí aquí está la puntada y vamos a tomar aquí la metemos la aguja por abajo sale encima bueno vamos a pasarla por encima y fijamos la aguja bueno la aguja nunca se fija vuelvo a repetir fijamos la hebra la volvemos a sacar ahora si sacamos la aguja y otra vez echamos la hebra hacia arriba y por abajo de la línea horizontal que ya tenemos bordada la fijamos y así vamos a ir rellenando lo que es esta parte de abajo aquí está aquí donde está la línea vertical vamos a hacer así vamos a rodear la vertical y ya y terminamos el contorno y esta misma puntada de la rosa aplicada ahora en un alcatraz alcatraz terminado ya tenemos esta y esta otra que parece de tejido bien no solo la puntada es para el alcatraz puedes aplicarla en el diseño que tú quieras ya sea flores frutas floreros canasta o hay quienes me han estado pidiendo una puntada para las alas ya sea de angelito o de hadas esta en un cuadro más pequeño y en hebra sencilla te queda muy bonita servida amiga Laurita Pichardo ya saben si les gusta la puntada al dedín y si no espera mi próximo video y te mando un beso